Los Packyardigans al final de cada capítulo Yo a los 6 años tratando de ver las casas por dentro Igual no se veía nada, güey Mi pana, no me invita al fútbol Yo Así son los traidores Jesús sabía que lo iba a traicionar, Judas Yo no lo supe No, hombre, qué golazo, hermano Pero parce, qué buen gol Ni Messi te mete uno así, hermano Yo después de ir donde las cariñosas Y me sobran 59 minutos Me quedo grande, muchacho La tristeza conmigo mismo porque me quedo grande No, hermano Me dejé vencer, ¿no? Perdiste la batalla Motor de avión Disparo Mi padre estornudando Yo me voy a dormir Mi aparato reproductor todo dulce Acaríciame Pa' arriba, esto pa' arriba Pa' arriba Sí No, qué difícil No, hermano Casi se bajan a la abuelita, hermano De poco compré esto porque lo necesitaba Y bueno, eso me hizo lindo Yo le saqué esto cuando llegué a casa Porque lo necesitaba así solo Y digo, espérate 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 Vino con premio ¡Corre, senpai! ¡Es una loca, Fuyoshi! Necesito uno de esos Lobo destruye caso de los dos primeros cerditos El tercero Sóplame esta Bob le dices a tus amigas Que dividen el nombre de tu crush Y casualmente le aciertan A la madre No Valió chetos, hermano Es que lo único que quiere decir que no La profe Toda una Cuando me volteé Un segundo A la madre Diosito Me salve de esto, hermano Qué miedo Toma un screenshot Con mi Android La barra de volumen ¿Qué onda, fan? Que te ayudo Ese hermano siempre molesta Mi gente, acabas de caer en una maldición En la que si no das like No te suscribes Si no activas la campanita En menos de 5 segundos Porque si tú no lo haces El día de hoy Tu celular o tu computadora Va a explotar Así que si yo fuera tú Lo hago ahora mismo Dios No seas trolo y revelate Lo sabía Prepárate para sentir el trueno Te faltan bolas Deberías estar avergonzado, fray Yo viendo que saqué 20 Un examen que me copié Es que Recordar todo lo que me ha costado Quiero botar lágrimas de felicidad Y Ay, ya me quiero Ya me he puesto muy sentimental Y Ya continuamos otro tema Porque Es foseado duro Un verga Supongo que te caes No, vergudo A la sed Aparte la Ay, ay, déjame Déjame te ayudo Déjame te ayudo Tienes muy buenos amigos Mis mejores amigos Mi perro le ladra la pared Mi abuela Está viendo ángeles Te tengo un acertijo Batman Que es largo Y duro Y comienza Con la letra P Un P No, no, no La respuesta es un pepino Pero que madres con Batman Hermano ¿Por qué dijo un pepino? No, no, no No, no ¿Qué haces hermano? Sí Pero qué haces Mi loco Hola Bea Cordial saludo Todos sabemos que eres como un dios griego Pero alguna vez te has sentido mal o a disgusto con tu cuerpo físico Yo la verdad es que nunca he sido una persona que tenga complejos Sí que es verdad que cuando era más jovencito Cuando tenía 15, 16 Sí que estaba bastante más gordito Por no decir como Ibai Pero Ven y trata de golpearme si es que puedes La clemencia es una opción que tú no tienes Joder Qué sucia está Tarragona ¿Vas a estallar? Que ya te dormí en mi casa Gracias Bueno, vale, vale Ay, ay, ay hermano Este barrio está poseído viejo Que es un hombre volteado Na, qué facho hermano Pero qué buena coreografía hermano Picadura de la cobra Si te pica te vuelves Qué bonitos ojos tiene compadre Cuando un introvertido hace las compras Pero hermano ¿Cómo vas a decir perdón? Inseguridad con mi cuerpo No señores Yo estoy 100% seguro de que doy asco No manches Fede Lobo Te advertí Pregunté Y nadie me dijo que esta escena era triste Mi madre apenas consigue un trabajo cuando sea mayor de edad Quiero que me devuelvas los 120 mil euros que invertí en tu educación ¿Qué? Quiero mi plata de vuelta No puede ser Volvió a distraerse y bajó la guardia Cuando te encuentras sin su grupito al wey que te quería partir tu madre ¿Qué tal? Amor, tenés dos opciones Lavar los platos o cien euros para salir con tus amigos ¿Qué escogés? Dos ¿Seguro? Más que seguro, el dos ¿No quieres cambiar? No, no, no No quiero cambiar ¿Quieres ver? Sí, vamos a ver Te tocó lavar los platos No, 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 no Esto no es cierto Es mentira Es mentira Mentira global Es una mentira No es cierto No creo que se me líe, ¿verdad? Pero vamos a ver, chavales Pero vosotros, hermanos ¿Pero qué está pasando aquí? O sea No creo que se me líe, ¿verdad? No creo que se me líe, ¿verdad?